El administrador de empresas con especializaciones en docencia universitaria, alta gerencia y cooperación transfronteriza, Nelson Jesús Leitón Portilla, asume como secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de Pasto para el periodo 2016-2019. Estamos enfocados en lo que plantea el programa de gobierno del doctor Pedro Vicente Obando, que luego se transformará en el plan de desarrollo, en lo que tiene que ver en una inclusión productiva. El desarrollo económico que se ha planteado desde el programa de gobierno y por cual los pastuzos y pastuzas han votado, es que necesitan un desarrollo económico que permita la asociatividad, que permita la inclusión de los diferentes sectores sociales, especialmente de los más vulnerados para ser actores realmente importantes en el desarrollo del departamento. El funcionario destacó que las iniciativas que se ejecuten desde la dependencia estarán orientadas al desarrollo rural sostenible, fortalecimiento de la cultura y organización rural y equidad social para cerrar brechas de acceso a bienes públicos sociales para en el campo. Vamos a mirar de manera importante hacia el campo en empresas ojalá transformadoras y de contenido agroecológico que veamos en nuestro carnaval la posibilidad de generar empresas culturales porque tenemos una altísima potencialidad y fortalezas en el sentido de lo que es nuestras artes, nuestras artesanías, nuestra cultura y nuestro carnaval. Y por supuesto seremos partícipes de grandes proyectos que generen desarrollo a nuestro municipio y que nos llevará a concertar con los gremios, con las comunidades, con los sectores sociales, con las universidades en lineamiento tanto con el gobierno nacional como con el gobierno departamental. En el tema de turismo me parece a mí que se ha avanzado en algunos estudios que han hecho de la ciudad de Pasto donde han determinado productos turísticos en los cuales nos vuelven competitivos. Sin lugar a dudas la laguna de la coche es uno de nuestros grandes potencialidades que hay que explotarlo en el mejor sentido de las palabras de una manera más adecuada. Pero obviamente también el carnaval no puede ser únicamente entendido como un espacio o un periodo de tiempo a comienzos de año sino que debe de generar condiciones a lo largo de todo el año. Igualmente dentro de los cuatro corredores que se han establecido dentro del municipio de Pasto hay una gran posibilidad turística sobre todo en sus corregimientos, en su gastronomía y por supuesto en su cultura y en sitios que son de reconocida belleza y por supuesto que necesitan que sean conocidos no solo por los nariñenses sino también por nuestros nacionales y a nivel internacional también. El funcionario se ha destacado en el sector público y privado. Hizo parte del Comité Intergremial de Nariño, fue director ejecutivo de ACOPI, presidente del Consejo Regional del SENA. Asimismo se ha desempeñado como subsecretario de Bienestar Social, director de plazas de mercado y director de espacio público de la Alcaldía de Pasto y subsecretario de Planeación, secretario de Planeación y secretario de Hacienda en la Gobernación de Nariño. Ha sido docente de la Universidad de Nariño, institución universitaria SESMAC y cooperativa.